Dale que, dale que a la pizca, a la pizca, a la pizca. Y ahora, ahora ven, grábame. Dámele la pizca, dame la pizca. Grábale la hoja, la hoja. Repúntele la hoja. Chicos, hola aventurero. Vamos aquí a hacer un pingüino. Vamos a ver qué tal. Tú tal es muy borrosa. Gabriel, tu tarea es muy borrosa No se va a ver el dibujo Si sabes Mira, aquí me sale un poco feo Déjame intentarlo Luego los youtubers van a saber que tú eres un mal pintor Y van a decir, no es ese niño como rata ¿Ves ese niño como rata? No se sabe hacer un dibujo Yo voy a ser un pintor así que cállate Miren chicos, yo no creo que eres un niño rata que no sabe pintar Mentira chicos, yo voy a ser pintor un día Mentira chicos Hasta cuando sea pintor Va a faltar hartos años Él apenas tiene nueve años Vamos a mostrar Yo tengo catorce Cállate, miren, vamos a hacer una B Una B Una B Una B Vamos a medir Bueno chicos, él no está haciendo ningún dibujo Eso es una apendijada Eso es una caca Eso es lo que a ustedes se les den la regalada gana Así que chao, no les grabo No, no salga A ver, mira Ya pues A ver, es que me equivoco a ti A ver Antes me salió perfecto Chicos, parece que él está haciendo una caca Está haciendo una caca y algún día va a hacer una caca cuando sea pintor Ya chicos Ese es este super video de equivocación Así se va a llamar Usted quiere ver este video Risa que un cagado de miércoles Y un culo seco Me está diciendo este niño Yo voy a ser pintor Hasta mañana Ay, ahora yo voy a